Muy buenos días amigos, muy buenos días si estáis aquí en el canal de Rosa de Jericó. Hoy voy a hacer una predicción con los arcanos mayores del tarot, del tarot de Marsella, para ver cómo está la desalergia para este fin de semana, para el signo de Virgo, para los amigos de Virgo, ¿de acuerdo? Sabéis también que os invito, os invito al canal de Rosa de Jericó a suscribirse, ¿vale? Porque siempre estaréis bien informados, bien aceptivos y siempre bien hallados, por supuesto. Muchísimas gracias por pasar un ratito aquí conmigo, de verdad que lo agradezco de corazón, para que cada día seamos muchos más, seamos una plataforma más grande, para que, bueno, todo el mundo esté acertado en sus decisiones y en sus voluntades también, ¿de acuerdo? Porque siempre la última voluntad la tendrás siempre tú, ¿de acuerdo? Bueno, empezamos. Arcanos mayores para el signo de Virgo el fin de semana, ¿cómo se le presenta, no? ¿Cómo va a estar, no? O qué es lo que tiene en su cabecita, que quiere hacer un hacer, o las situaciones también. Vamos a ver, vamos a sacar las cartas. Arcanos mayores para el signo de Virgo. Vamos a ver la energía, ¿cómo está? Hoy es día 17, día 17 de julio del 2021. Vamos a ver la energía que tenemos para el signo de Virgo, para los amigos de Virgo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a plasmar lo que es la energía de las cartas, que nos quieren decir cada camino y cada pensamiento. Bueno, la carta del mitaño nos está hablando de una sensación de retiro, tal vez, o simplemente estás en, pues eso, puede haber dos vertientes, puede ser que incluso ahora estés de vacaciones, ¿vale? Puede ser también que estés en una época de un poco de, de viendo lo que ves en general, ¿vale? Te da mucho miedo en muchas circunstancias, Virgo. Viendo lo que ves, lo ves en la tele, lo ves en tu ciudad, lo ves en muchas cosas. Tu sentido común, ¿vale? Te está diciendo de guardarte, porque tú también tienes esa magia, ¿no? Por decirlo así, que es tu sexto sentido, y te está hablando también de protegerte. Simplemente porque, bueno, ves cosas que ya se están saliendo de lo que es la madre naturaleza. También nos habla de un retiro espiritual, también nos habla de un pensar, y de alejarse de una situación puede ser también que nos crea conflicto con alguna persona relacionada con el amor, también. Es como decir, pongo tierra por medio, por un tiempo, porque me está haciendo daño una voluntad de una persona, porque me está, bueno, porque a lo mejor una relación no se ha dado, y esta persona tampoco, tu persona especial, o la que a ti te gusta, o estás en este momento, tampoco está dando pasos para volver a ti, ¿vale? O sea, es una sensación de hastío, de hastío en ese sentido. Luego tiene la rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna es hablando de suerte, de crecer más en el trabajo, de ser más sensitiva según con qué familiar, amigo, ¿vale? También te habla de, pues bueno, de esa gracia de hacer bien las cosas, que muchas veces se te critica, ¿no, Virgo? De que se te dice que eres muy metódica o muy metódico, de que eres una persona muy ordenada, de que todo lo tienes que controlar, siempre te habrán dicho, o casi siempre te habrán dicho eso. A ver, donde hay orden hay disciplina, y la disciplina empieza por uno mismo. No podemos, bueno, esperar que las cosas cambien si realmente nos ponemos de nuestra parte. También nos habla de eso, pero la rueda de la fortuna cuando sale como arcano mayor, nos está hablando de que todo lo que tú empieces, Virgo, tiene una solución, tiene un camino. Más lento, más deprisa, pero lo tiene, ¿vale? Confía en ese instinto que tienes tú, como persona, ¿vale? Y quédate con eso, porque todo lo que tú vayas a pasito o lento, al final se verá al camino. Uno, tienes un gran corazón, ¿vale? Y tú lo sabes, y lo sabe tu familia o la gente que realmente te quiere. Haces más de lo que puedes. Incluso a veces tienes que tapar agujeros de otras personas, o momentos de otras personas, sin llegar a comunicarlo al resto de la familia, porque sabes que a lo mejor no será bien aprobado, pero aún así lo haces. Eres una persona muy especial en tu casa, eres una persona que cree en ti, muy sensato, muy sensata, que tienes tus silencios, que tienes tus rarezas, por supuesto, pero también es un núcleo de vida. Es importante también que, como cabeza de familia o persona especial, tú seas la que llevas, o tú seas el que llevas la relación Virgo. Porque hay cosas que se van de madre, hay cosas que se pierden en el camino, ¿no? Y esa sensatez tuya, esa rectitud, ese bien hacer las cosas, para bien o para mal, pero hay que hacer las cosas derechas, ¿no? Y hasta que no se hacen, no van a estar bien, tú no te vas a conformar con medias tintas. Entonces, la Rueda de la Fortuna también te está hablando de eso, ¿no? De que todo lo que tú emprendas va a ir derecho, porque tú eres una persona de derecho, no de izquierda ni del centro, eres de la derecha, de la derecha, de la mano del padre de la derecha. O sea, es mucho de la tierra, lo que es el primer pensamiento, la logia, habla mucho de eso también, ¿vale, Virgo? También te sale la carta del colgado. La carta del colgado nos habla de tareas, tareas que tienes que hacer. Tienes que hacer un viaje, tienes que empezar un nuevo trabajo, tienes que dejar un trabajo o simplemente se acaba el contrato y bueno, y estás en búsqueda, pero también estás con la energía de decir, bueno, voy a estar un tiempo también, pues yo, a mis cosas, ¿no? También de recogerme, como recogerte tus aficiones, como recogerte, pues tomarte un descanso. Y empezar, en ese descanso, empezar un proyecto nuevo. Una cosa vital para ti, para la vida. Pero también nos habla de salud, el colgado de la vida nos habla de salud. Y nos habla de una vitalidad, nos habla de que, bueno, que somos personas que, en tanto en cuanto, a veces la salud, pues a mejor no está estable, está un poco inestable, pero sabes enseguida, o sea, tú tienes señales. Tú como ser humano, Virgo, tienes señales. Y sabes cuando tienes que, pues, acudir a tu médico, en fin, y tratar todos los temas que sean de salud. Pero vamos, no se ve nada preocupante, ni mucho menos simplemente que el colgado te dice que hay buena salud, que es buen ambiente, como estás ahora mismo, pero que pueden surgir cosas que no las dejes pasar, que no las vas a dejar pasar. Pero bueno, a veces no le das importancia y esperas a ver. Le das la importancia en ese momento, lo haces en ese momento y punto. Y tampoco, y también te está diciendo la carta del colgado, que no dejes tus cosas para atrás, para solventar los problemas de los demás. Porque eso es una sensación que también tiene mucho Virgo, que lo hace con corazón, lo hace con mucha historia, de decir, bueno, estoy ayudando, estoy aquí, no pasa nada, yo lo soluciono. Eres muy puntal en la vida de muchas personas. Entonces, cálmate, piensa un poquito en ti también, ¿verdad? Bueno, el colgador es una carta muy bonita, ¿vale? Es una carta... El emperador, esa es tu carta. El emperador nos habla de... Nos habla de rectitud, nos habla de la logia, de la vida. Que dos y dos son cuatro. Entonces, marca mucho tu carácter, marca mucho tus decisiones. A veces, en la vida has tomado decisiones muy rectas. A veces, muy serias. Y a lo mejor te has dado sensación de haber perdido, pues, a personas o situaciones en tu vida. No son pérdidas, son ganancias, Virgo. Te lo digo porque la carta del emperador, cuando haces una acción seria, responsable, tienes consecuencias. En esta vida hay que tener consecuencias. Pero tú tampoco, como signo y como elemento de tierra, no eres persona de vivir con mentiras. No eres persona de arrastrar personas falsas, o personas tercas, o personas, por decirlo así, paradas en el tiempo, sin ninguna ilusión, sin ninguna echar para adelante. No eres persona de aguantar esa serie de cosas. Esa serie de circunstancias en otras personas. Entonces, es ahí donde tomas a veces situaciones. Puede ser que en el trabajo también. En el trabajo puede ser que, pues bueno, lo que te decía, Virgo, que tú eres una persona que dos y dos son cuatro, y de ahí no te mueven. Entonces, en el trabajo también tienes esa energía. Pero también, en el trabajo es un tomoidaka. A veces me entiendes. En el trabajo, tú dices que dos y dos son cuatro, porque tú das cuatro, ocho y dieciséis. O sea, quiere decir, tú das siempre en el trabajo más de lo que te piden. ¿Vale? El Papa nos está hablando de la parte más espiritual, de la parte más apegada, ¿vale? Que tú a veces en un momento dado digas, yo no voy a hacer esta acción, yo no voy por ahí. A veces los sentimientos te pueden. Y tú mismo o tú misma, pues te contradices, ¿no? Pero es esa parte, pues, gélida, por decirlo, de ti. Es esa parte sentimental, es esa parte que te puede a veces. Y lo haces porque sabes que estás viviendo en esa sensación. Y aunque en el fondo de tu corazón piensas a veces, no debería haberlo hecho, no debería haber vuelto con esta persona, no debería haber renunciado a según qué, o no debería haber empezado a trabajar aquí, ahora me estoy arrepintiendo, eso es muy humano, a ver si me entiendes. Es muy humano. Pero también te dice el Papa, lo que te habla también es de consejo. Y de que también te dejes aconsejar. Es una energía que en la vida te puede ir bien, ¿vale? Te cuesta. Es como tú sabes muy bien lo que tienes que hacer, tú sabes tus pensamientos y, ¿vale? Eres tierra, ¿vale? Pam, pam. Eres fijo, tierra. Pero también te habla de eso, te habla de consejo, te habla de buena palabra, te habla de mirar otra opción también, ¿vale? Escucha a tus mayores, como diría la palabra del Papa, ¿no? El Papa diría, escucha a tus mayores. La torre. La torre es un cambio, es un ciclo. He acabado uno para empezar otro. La torre es decir, las cosas que no sirven, las cosas que vienen de atrás, personas negativas que han habido en tu vida, se van, se alejan. Porque aunque tú no lo quieras o no tengas voluntad de echarlos fuera de tu entorno o de tu vida, la torre viene para eso, ¿vale? A veces la torre es buena en situaciones de decir, lo que tú como ser humano no vas a hacer en voluntad, viene la torre por destino y te lo cae. Porque ese camino ya no era bueno para ti. No se habla de relaciones, no se habla de, pues incluso de situaciones de dinero, ¿vale? Que a lo mejor no estabas al tanto de muchas cosas y ahora te vas a enterar. Has confiado tal vez en alguien que lleva tus dineros o comparte tus dineros y te vas a dar cuenta esta semana de una sorpresa que te vas a llevar, ¿vale? No va a ser tan lógica ni va a ser... Simplemente vas a pedir explicaciones porque hay cosas que la confianza no da pie a que a ti no se te consulten las cosas. También, por eso digo que son cosas que van a terminar. Situaciones, personas... Porque no están en tu camino ya. Hay que sacarlas para que venga un nuevo ciclo, para que venga algo bueno. Y como tú, por sentimientos o por voluntad, no tienes en este momento, por eso se te presenta la torre para darte por destino el corte. La muerte y el carro, ¿vale? La muerte y el carro nos dice de avanzar. Nos habla de avanzar en una situación. Nos habla de que tú tienes las ganas de avanzar en una relación. Pero nos habla de la pareja, lo sentimental. Tú tienes voluntad de una acción, de salir adelante con un amor, con una situación. Porque le vas a poner voluntad dentro de toda la negatividad que te ha podido dar esta persona y lo terco o terca, entenderme en el buen sentido de la palabra, de tu razonamiento. Es decir, yo de aquí no me muevo porque yo creo que tengo razón. Yo no he hecho las cosas tan mal. O sea, es esta persona la que me va y me viene, me lleva y me trae y me... ¿no? Aquí la carta de la muerte también nos está hablando de eso, de un renacimiento. Pero aquí ya más bien te está hablando de decir, le voy a dar una oportunidad. Si esta oportunidad yo no veo un cambio en esta persona o en esta situación, yo corto por lo sano. Y cuando Virgo corta por lo sano, corta por lo sano. No da ni una más oportunidad. ¿Vale? O sea, son circunstancias que tiene que vivir Virgo también. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos quieren decir malas cartitas, Virgo. Me está gustando mucho esta tirada, de verdad que sí. Nos habla muy claramente de cómo está el movimiento y la vida, ¿no? En ti. Vale, corazón. Mira, te sale la carta del sol. Te está hablando de sentimientos muy puros que tú tienes. Tiene que ver algo también con los niños. No sé si tienes niños o simplemente tienes sobrinos o tienes nietos. O sea, habla de niños. Habla de esa parte tuya que te puede. ¿Sí? Te puede. A ti un niño te puede. Siempre... A ver, Virgo da la sensación. La mamá de Virgo, por ejemplo, es una mamá estudiosa, responsable. Se preocupa por el camino de su hijo o de su hija, ¿no? Pero en el fondo de su corazón, luego, o sea, da la imagen de muy dura, de muy recta, de actitudes muy así, muy arcaicas, ¿no? Pero luego, en el fondo de su corazón es todo lo contrario. O sea, nos habla mucho de los niños, de la crianza, del buen hacer, incluso del pensamiento global con los niños. Lo bueno que tiene... Que los niños son sagrados. O sea, tú eres un... No sé, tienes una conexión con la fecundidad también, ¿vale? O sea, es una cosa que llevas de por sí. No sé si alguna vez te lo han dicho, pero tú eres Virgo. Entonces, habla mucho de los femeninos, de la mujer, de la luna. Habla mucho de los niños, del renacer, del nacimiento, de la creatividad, incluso del crear un nuevo ser. ¿Vale? Habla mucho de eso también, Virgo. Pero se te ven las cosas que... Incluso te diría con comportamientos de juntarte con gente de la infancia. Volver un poco a ser esa niña, ese niño también. Sí, sale mucho eso. Y aparte que sale el sol, que sale esperanza, sale alegría, sale buen estar, sale de que tú estás bien en casa dentro de lo que cabe, ¿vale? Si estás en familia o si estás en pareja también estás pasando un momento bien. Estás un momento tranquilo con esta persona. También hay que decirlo, ¿vale? Vamos por la última carta, corazones. A ver. A ver qué nos quiere decir más. A ver. Bueno. Vamos a moverlas. A ver. Bueno. Nos sale la luna. La luna... La luna no le da... Lo digo yo, cascabalera. La luna lo que hace es tomar indecisiones. Hay algún movimiento que puede venirte, ¿vale? Virgo. A lo mejor todavía no está en tu manera de pensar o ni siquiera en tu pensamiento. Se te va a proponer una acción o un movimiento, algo que a ti no te va a gustar, que te va a hacer sospechar. Tú sospechas de algo. O de algo, de un movimiento, de una persona. Algo te han dicho, algo pasa, que tú dices no. Que no. Que hay algo que a mí no me cuadra. Y como no me cuadra, no doy el paso. Y como no me cuadra, voy a investigar. Hay algo que a ti te resuena que no está bien. Porque tú eres una persona de hacer las cosas bien. ¿Vale? Entonces, no te cuadra. Y por más que te quieran poner bonita cara, y por más que te lo quieran poner todo de color de rosa, hay algo que no te cuadra. Es una intuición que tú también vienes con la luna, ¿vale? Porque todos tenemos intuición. Porque todos tenemos el tercer ojo. O sea, el chakra. Hay gente que lo desarrolla y hay gente que no. Pero tú también tienes esa cosa de decir, aquí pasa algo. ¿Vale? Esa sensación también te habla de esta carta de la luna. Eso ya lo tendrás que descubrir. Pero te darás cuenta esa semana, sobre todo esa semana entrante, de que algo pasa, algo hay que descubrir. Porque hay cosas que se te niegan. Hay algo que se desvela. Pero lo tienes que descubrir tú. No te van a decir la verdad, Virgo. También te lo digo, ¿eh? Te la van a emmaquillar con medias verdades, pero la verdad, la verdad, la verdad la vas a tener que ver tú. Por tus propios ojos. Virgo, no tengo más que decirte. Simplemente decirte que muchísimas gracias. De verdad que sí. Que es una tirada especial. Porque son arcanos y los arcanos hablan de todo un poquito, ¿no? De ti, de tu movimiento, de quién eres tú, de lo que va a pasar, de lo que no deja de pasar. Y estas cosas. Muchísimas gracias y nos vemos en próximos vídeos. Muchas gracias.